Muy buenas a todos, soy Ángel y os doy la bienvenida al capítulo 32 de Kingdom Hearts 2 Final Mix HD Remaster. Bueno, nos habíamos... ya hemos acabado con Bastión Hueco, la hemos liberado de los sin corazón, ya hemos derrotado a esos 1000 sin corazón. Y ahora tenemos que ir aquí, a volver a desembarcar en tierra de dragones, porque ahora mismo se han abierto otra vez los mundos y hay nuevas historias y nuevos caminos que recorrer. Vamos a ver cómo está todo, cómo está Mulan. Bueno, el pueblo aún no lo han reconstruido. Sí, han tenido tiempo de sobras, eh. No sé cómo todo el mundo está haciendo. ¡Muy bien! ¡Espera! ¡Sora! ¡Mulan! ¡Hey, no hay tiempo para hablar! ¡Tenemos que encontrar a ese hombre! ¡No hay tiempo para hablar! ¡Estoy seguido a él también! ¡Tenemos que ir! ¡Vamos! ¡Mulan! ¡Guffi! Bueno, voy a dejar a Goofi. ¡Guffi! 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 Y a ver... Bueno, me falta un... Un pH. A ver si tengo un impulso hábil. Mira, tengo cuatro aquí. Voy a usarlo aquí. Venga. A ver esta. La voltereta. ¡Guffi! 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 A ver... A ver qué puedo fabricar aquí. Eh... Pues no, no puedo hacer nada. Mira, una Crisius. Una Crisius y una... Anillo Granato. Bueno, un Guijarro Vital. Y... Y ya está. Impulsos hábiles me falta... Me falta bastante. A ver, yo no sé cómo voy a coger esas dos... Estas dos piezas. Pues bueno, voy a cambiar un momento aquí la habilidad. Voy a quitarme la carrera rápido. Y dejo la voltereta a ver si... Ah, vale, de acuerdo. Dejadme, de acuerdo. Dejadme, de acuerdo. Debemos patrullar la montaña. Pero hace frío y hay viento. Bueno, también podemos vigilar la montaña desde aquí. Ojo, vaya... Vaya truño de soldados. Ay, no puedo... No puedo vigilar la montaña. Que hace mucho frío. Me voy a... Me voy a constipar. Anda que... Venga, por favor. Bueno, por ahí ha subido ese... Ese hombre misterioso. Oh, incorpóreos. Ahora nos encontramos con incorpóreos. A ver cómo cojo este de arriba. No se puede. No se puede. Parece que se salió. ¿Cómo estás después de alguien de la organización 13? ¿Qué es eso? El hombre en negro. Uno de los malos. Yo lo sabía. Hay un rumor en la ciudad imperial de un espy en negro. Lerando en las montañas. Estaba aquí, lo mirando. Pero cuando llegaste, lo perdí. Lo perdí. Lo perdí. Lo perdí. Lo perdí. Pero sé dónde fue. Lo perdí. ¿Otra vez? Tisticada. Vale! Tiene desayunos. Olvidé ellangue. Otem! Tienen desayunos. ¡Suscríbete al canal! No, no está atacando mucho. Está más pendiente de... ...de atacar a lo sin corazón que a nosotros. Bueno, la voltereta funciona bien, ¿eh? Para escribar ataques. Bueno, incluso las... ...la forma... ...la espada es la misma que Riku. La forma de empuñarla... ...también es igual. Las habilidades de... ...las habilidades que tenía... ...también son... ...son idénticas. Este tío... ...es de Riku. ... 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 No se ha... no movió ni un músculo. Se ha mantenido firme. Oh no, un monstruo gigante se dirige hacia la capital. Sí, suelo quedarme dormido, pero esto no ha sido un sueño, lo juro. ¿Habéis oído? Dicen que han visto un monstruo volador. ¿Lo habrán soñado? El palacio, sí. Ir hasta el puesto de control, la entrada está arriba o abajo. Bueno, vamos a ir a bajar a la ciudad, porque estos soldados tienen de vigilantes lo que yo de físico cuántico. Vale, el sendero de la montaña había que bajar por aquí. Vale, estos ya son cinco lazos. Bueno, estos son formas evolucionadas de sombras. Como una especie de evolución o algo. Bueno, estas sombras aparecían también en la versión Final Mix. A ver si alcanzo esta pieza... Como que no. Voy a probar la forma... Esta forma maestra. Ah, toma torbellina. Ah, toma torbellina. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ahora... Hay un sincorazón extraño. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no sé. Ahora, pues nos ha dejado aquí con el... Ah, ahí, ahí está. Este cómo me lo cargo. Se ha aparecido y he ido perdiendo la vida. Bueno, no sé. Pues ahora, venga, voy a ver cómo va la forma maestra. Bueno, le quedan 19 puntos para subir. Eh, ¿todo está en orden? Vaya, vaya. Mira quién fue a aparecer. ¿Qué? ¿Pasa algo? No. Nos alegra que no estéis vestidos de negro. ¿La habéis visto? Sí, está en el palacio. ¡Vaya! ¡Hala, más sincorazón! ¡Hala, con tres de estos! ¡Vamos! ¡Hasta la de esto! A ver si me cargo unos cuantos aquí. Ni que sea. Por la tontería me van a matar Bueno, el Mulan y Donald como que no los veo Venga, forma A ver, queda este y ya queda uno más Vale, este de aquí, bueno, le queda poca vida A ver si pilla la cabeza ya Vale, por fin Al palacio, deprisa No, 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 no Open up Open up Oh, qué bien Qué bien escalan por una pared muy lisa Parece que son Spiderman Pues ahora venga, quitamos en... Bueno, ya hemos llegado dentro del palacio ¿Y este hombre? No, ese no es Riku Bueno, y mientras tanto ese ha aprovechado para huir Vence a todos los incorpóreos Ah, bueno, los cristales, los disparos rojos se pueden rebotar No, vale, estos son como si fueran tiradores Ah, vale, ya sé lo que hace Eh Amon rodea unas cuantas veces Vale, extra combo aéreo Eh Vale, lo que hacen estos es Disparar el tiro Lo dejan ahí en unos instantes Y luego ese tiro se dispersa Y ese tiro gordo se puede aprovechar para rebotar Supongo que no era Riku Lo siento, Sora No puedo quedarme Me preocupa Shang De acuerdo Excelencia, Shang Ha sucedido algo terrible Vimos un monstruo enorme volar desde las montañas hacia la ciudad Ah, así es, tal como dijo el muchacho ¿No es cierto, capitán? Sí, excelencia Veréis, un extraño joven nos visitó no hace mucho El capitán luchó con el visitante Pero fue rápidamente vencido Para mi deshonra Parece que el joven era ese tipo de negro Sobre el que corren rumores ¿Mencionó el nombre de Riku? No dio nombre alguno Fue bastante maleducado ¿Maleducado? Entonces era Riku ¿Riku pertenece a la organización? Ahí va ¿Pero para qué vendría hasta aquí? Echará un vistazo fuera Mulan Shang, cuida del emperador Yo estaré bien con ellos Sí, claro No hay duda Estáis en lo cierto No hay de qué preocuparse Si vosotros nos protegéis ¡Deprisa! Bueno, vamos a Al patio A pelear contra el dragón Y vamos a pillar aquí los cofres Hacer limpieza de cofres Y de Y de piezas de puzzle que pueda alcanzar Como por ejemplo esta ¿No? A ver esto Eh, páginas arrancadas El libro de Merlin Vale, para esto Para el libro de Winnie the Pooh Coño, habían dos aquí escondidas Cristal de Mitrilo Y Orichalcum Bueno, el Chalcum es un material bueno de De los mogules Receta de la reina Receta de la reina Me parece que esto era para un bastón de De Donald Que era el Viva la reina Que si no me equivoco Me parece que este era el El bastón más fuerte de Donald Luego había el Viva el Rey Que era el escudo más fuerte de Kufu Y el Armar Tema Que es la El La llave de espada más poderosa Vaya bicho, coño Ahí está revoloteando Estamos aquí en el lomo Bueno, no hacía falta abusar el Yama, 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 yama Bueno, para este hay que obligarle a A que tome tierra Y vale Vale, ahora que está en el suelo Que ha tomado tierra Vamos a aprovechar Ya Ya Ha Ya Ya A ver, otra vez a los picos estos Vale, un pico menos Vale, este ya se me ha escapado Vale, aquí Vale, segundo pico Ah Después de haber hecho un ataque especial Oh, vaya chorrazo A ver si por lo menos le puedo quitar la... Le puedo atacar la... Este pico que tiene arriba Aunque sea para obligarlo a tomar tierra Ahora sí Vale, ya está Ya lo tenemos otra vez en el suelo que era lo que quería Vale, vuelvo a ponerse aquí a los... Para hacer los chorros Para encerrarnos en un pasillo y luego hacer el chorro A ver, vale A ver, vale Ay, no, este se me ha escapado Vale, un poco más para arriba Vale, el pico ese ya se ha... Vale, venga, ven aquí Vale, cuando pase aquí le puedes hacer ese ataque A ver, vamos a ir atacando esto a los cuernos Bueno, de momento no se levanta Eh, vamos a ir A ver si viene Bueno, vuelvo a hacer otra vez lo... Lo mismo el ataque este de... El ataque este de encerrarnos en el pasillo y hacernos el cañonazo Vale Vale, por aquí no nos puede... No nos puede hacer nada, pero bueno Vigilando que no... Vale, volteretas Bueno, la voltereta va bien, eh A ver si sale por aquí, bueno Ah, pues no Aquí otra vez lo mismo Cuidado con el chorro este A ver Vale, y otra vez, eh... Donald y Mulan que no... Que no están haciendo nada, eh Venga, una esquiva A ver si puedo esquivar esto Me está costando más de la cuenta llegar Bueno, otra vez vuelvo a hacer el cañonazo esto A ver, coño, que le queda una barra Vale, por fin Voy a aprovechar y atacar directamente a los cuernos Y así... Y así evito caerme Bueno, me he caído Bueno, seis golpes, pocas cosas Venga, unos cuantos ataques más a los cuernos Y... Y se acabó Se acabó por fin Ojo, cuidado, que te cae encima Ahí está unity Concapando No Quanti Família Lá ¿Qué es lo que deseas? Bueno, dijiste que un hombre en negro vino a verte. ¿Qué dijo? ¿Esto es todo lo que deseas? Sí. Los dragones cruzaron nuestra tierra y dejaron un gran huevo de pasos. Estos dragones brindan mucho poder, y son la fuente de muchos hermosos para el hombre y la naturaleza. Pero pareciera que alguien de intención mal disturbó uno de nuestros dragones y lo transformó en lo que llamas a un corazón. Es mi opinión de que este joven vino a acercarme de ese peligro. Entonces, podía alertar y preparar mis tropas. ¿Habías? ¿Qué? Ha, 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 ha. Estaba en medio, pero me dijo que esta situación cambió. Dijo que tres hombres inteligentes llegaron y ellos cuidarían cosas. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso tiene que ser Riku! ¿Qué? 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 No idea, pero al menos lo sé que finalmente está bien. Lo suficiente. ¡Es bueno! ¡Sí, eso es bueno! ¿Pueda el Capitán tener una vaca, por favor? No lo esperaba en este caso de humildes. En este caso, estoy afraid de que me refiero. La responsabilidad de Captain Lee es proteger el Emperador. Y aún así, Mulan. Sí. ¿Puedes servirle a él y protegerme? ¿Qué? Los dos reyes juntos son más fuertes que el único. Pero la decisión es tuya solo. Gracias, tu excelencia. Estaba claro que iba a decir que sí. Bueno, ya acabamos con el... Bueno, y tenemos un trofeo más allá del honor. Bueno, aún no podemos ir al Coliseo. Bueno, con esto ya hemos acabado con la Tierra de Dragones. Hemos luchado contra el dragón legendario. He salvado otra vez la ciudad. Y vamos a guardar. Vale, guardamos aquí. Y lo dejamos aquí. Y lo dejamos aquí. Adiós.